Marisol Godoy, primera princesa 2009 de la fiesta nacional e internacional de la yerba mate. Es una fiesta bellísima, es la primera vez que vengo, realmente no conocía antes esta fiesta, es la primera vez que participo a una fiesta nacional y salgo muy contenta, realmente muy contenta. ¿Cuántos años tenés y a qué te dedicás? Bueno, tengo 20 años, soy estudiante, estoy por recibirme de técnico en turismo en Iguazú. Estoy muy orgullosa, no solo de salir electa como segunda princesa y reina virtual, sino también de poder estar acá, compartir todos los eventos que tuvimos con las chicas. La verdad fue un grupo muy unido y compartimos muchos eventos durante estos dos días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.